¿Por qué resulta tan complicado hacer gestión cultural en Santander? Esa es una pregunta que quienes se dedican a esta labor no encuentran fácil respuesta. Un evento de 21 años de trayectoria, ahora palabra, bajó el telón por falta de apoyo. Actualmente en Bucaramanga existe un incremento en la asistencia de los eventos culturales. Quisimos conocer algunas de las entidades que gestionan la cultura en la Ciudad Bonita. Karen Vázquez, directora de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos contó cuáles han sido las dificultades de un libro en sus diversas ediciones. Momentos críticos que han sabido sortearse, en algunos momentos tuvimos que enfrentarnos a una restricción de espacio porque se estaba adecuando el auditorio mayor, entonces las principales actividades tuvieron que pasar a otro auditorio que no contaba con una capacidad. También tuvimos, nos vimos enfrentados a un paro nacional de camioneros, entonces hubo cierre de vías, algunos expositores no pudieron llegar a tiempo, algunos invitados también tuvieron que cancelar. La estrategia básicamente es traer una nómina de invitados de talla nacional e internacional muy grande. Se han traído hasta el momento invitados de la talla de Sabater, de Volpi, pero adicionalmente a la calidad de la feria, la permanencia también se da en la accesibilidad. Todos los eventos que se realizan son totalmente gratuitos, lo cual permite que la gente pueda ingresar sin ninguna restricción. Siempre cada feria tiene un ingrediente especial, siempre hay cosas que van a suceder que no están contempladas dentro de la programación inicial, pero lo importante es que la feria se realice, lo importante es que los invitados estén a tiempo, se presenten y haya el público suficiente para poder disfrutar de todas las actividades que se realizan. El director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Francisco Centeno, habló sobre la importancia de invertir en eventos culturales en Bucaramanga. Todo lo que se haga por la cultura en cualquier territorio vale la pena y debe hacerse porque la cultura nos hace mejores, nos hace más sensibles, nos hace entender un poco lo que aprendemos. Yo no diría que dificultades, yo creo que anteriormente había una idea de la feria bonita como una feria de pueblo, o sea, como que no se entendía que la ciudad se haya transformado, que la ciudad hoy día es una ciudad cosmopolita, es una ciudad muy moderna, pero la gente seguía mirando la feria como una feria de pueblo, por eso había cabalgata, por eso habían tablados en las calles donde la gente se embriagaba hasta caerse y había muchos problemas de convivencia. Nosotros hemos venido transformando la feria desde hace cuatro años y en los dos últimos años la feria ha cobrado una dimensión completamente distinta. Manejamos el concepto de la feria bonita como un evento cultural, que sea multicultural, que sea incluyente, que todo el mundo se sienta invitado a celebrar. Por otra parte, Sandra Barrera, directora del Teatro Corfescu, expresó cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado el Festival Abra Palabra hasta la fecha y por qué esta fue su última edición. Las dificultades en cualquier proyecto cultural siempre giran en torno a la gestión básicamente de sus recursos económicos y de toda la apropiación logística y de voluntades para la realización del mismo de la manera exitosa como están planteados los proyectos. Cuando uno está dirigiendo un festival que ya tiene una trayectoria de 21 años, que tiene un reconocimiento nacional e internacional tan grande y encuentra tantas dificultades en el tema de la gestión en lo regional, uno siente que es hora de parar. O sea, pasó que alguna persona, la funcionaria de cultura del departamento, le negó los recursos al festival, pero también muchas dificultades en la gestión para los permisos, para realizar eventos en los parques, al aire libre. El festival desarrolla una programación donde el 96% de esas 200 funciones son de carácter gratuito para la gente. Es muy incluyente. Vamos a todos los estratos socioeconómicos, involucramos a todos los actores sociales, estudiantes, barrios, parques, municipios del departamento. Y que las dificultades de un proyecto cultural deben estar en otra parte, en gestionar sus recursos, pero también en que logísticamente, en que la calidad, en que artísticamente, en que la filosofía del evento no se pierda. Esa es la razón por la que el festival Abra Palabra llegó a su fin. Las entidades dedicadas a organizar eventos culturales coincidieron que vale la pena invertir y promover la cultura en la ciudad. ¡Gracias!